a Dios por darme este privilegio de poder estar aquí, gozándome junto con ustedes, mis amados hermanos. Gracias a mis pastores también, ya que ellos no se encuentran aquí, están por la Florida, visitando a nuestro hermano Rafael y su hija Cristina. Gracias también a mis copastores que se encuentran aquí, mi hermano Rubén y mi hermana Estén, por darme esta oportunidad. Voy a ser rapidito, voy a compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios, pero antes quiero comentar acerca de lo que Dios ha hecho, sigue haciendo en mi vida, las bendiciones que estoy recibiendo por parte de Dios y las bendiciones que se seguiré recibiendo de parte de Dios. Una de esas bendiciones es la llegada de mi nietecito que está ahí presente junto con mi esposa, Neemías Isaías. Fue un parto un poco difícil por parte de mi hija, pero gracias a Dios se pudo dar, se pudo dar y ahí está. Las bendiciones de Dios y muy próximamente también recibiremos la bendición también de mi otra hija que está por dar a luz. Y seguimos le dando gracias a Dios por todo lo que hace y seguirá haciendo en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, la epístola del apóstol San Pablo a Filipenses. Capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Bendecido y alabado seas, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Dice la palabra de Dios como título. Doña, hermanos. Alabado seas, Señor. Para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención, gloria a Dios no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio que pues, que no obstante de todas las maneras o por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el amor es ganancia para mí el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces que escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que os sea que vaya a veros o que estéis ausentes oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por lo que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición para que vosotros de salvación y esto es de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él sino también que padezcáis por Él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí gloria a Dios bendecido y alabado Señor gracias gracias Señor hasta aquí mi parte hermanos